Durante esta última semana realizamos entregas dignas, recuperamos cuerpos que podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas, realizamos prospecciones no intrusivas en lugares históricos relacionados a la búsqueda de las personas desaparecidas y lanzamos nuestra red de apoyo. Esto y más en esta emisión de Así Avanzamos. Bienvenidas y bienvenidos. Luego de 16 y 35 años desaparecidos, los cuerpos de Óscar Alexander Tejada Morales y Martín Eduardo Villa fueron entregados dignamente a sus familias en Barranca Bermeja y Soacha. Gracias a un trabajo articulado entre la unidad de búsqueda, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión Colombiana de Juristas, María Doris Tejada y Darío Alfonso Morales recibieron dignamente el cuerpo de su hijo Óscar, a quien buscaban desde hace 16 años cuando fue desaparecido en acciones relacionadas con el conflicto armado. Durante el espacio solemne, la señora Doris expresó sentir felicidad por cerrar un largo ciclo de duelo que le permitirá avanzar en la búsqueda de la verdad acerca de lo ocurrido en los hechos de la desaparición de su hijo Óscar. En Barranca Bermeja, la suma de esfuerzos entre la Consejería de Paz y Víctimas y Reconciliación Distrital de Bogotá, la Fundación Hasta Encontrarlos y la unidad de búsqueda permitió la entrega digna en tiempo récord del cuerpo de Martín Eduardo a la familia Carvajal Villa. La sinergia entre la consejería y la fundación permitió que una de las hermanas de Martín, que vive en la localidad de Usme en Bogotá, presentara su solicitud en septiembre de 2023 y que dos meses después la información fuera complementada y así se entregara una posible ubicación del cuerpo a la unidad de búsqueda, quienes cuatro meses más tarde lograron agregar los datos adicionales que permitieron la recuperación de Martín en marzo de 2024. Finalmente, en junio, nueve meses después del primer encuentro, los Villa Carvajal recibieron dignamente el cuerpo de su ser querido. Junto a la Jurisdicción Especial para la Paz y el Instituto Nacional de Medicina Legal, recuperamos 16 cuerpos que podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas en apartado Antioquia. Junto a la Jurisdicción Especial para la Paz y el Instituto Nacional de Medicina Legal, recuperamos 16 cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en apartado Antioquia. Una intervención integral al Cementerio Religioso Municipal de Apartado, un equipo forense conformado por 14 profesionales de la unidad de búsqueda, la JEP y Medicina Legal logró la recuperación de 16 cuerpos que corresponderían a habitantes de Córdoba, Chocó y Antioquia, desaparecidos en acciones del conflicto armado. Durante la acción humanitaria también se recibieron cerca de 100 solicitudes de búsqueda de personas que tienen un ser querido desaparecido. Concluimos la segunda fase de la intervención del sector La Pista en la Uribe Meta. Durante 10 días, el equipo forense de la unidad de búsqueda, con el apoyo de la Corporación Humanitaria Reencuentros y la Corporación Reiniciar, llevó a cabo una jornada de prospección no intrusiva, utilizando diferentes métodos geofísicos con el fin de identificar alteraciones en el terreno que pudieran representar lugares de disposición de cuerpos en el sector La Pista del municipio de Uribe, en el departamento del Meta. Este trabajo permitió descartar sitios en los que históricamente se había pensado que podían encontrarse personas desaparecidas en razón del conflicto armado, para así avanzar en la revisión de otros espacios. Avanzamos en el desarrollo de acciones de búsqueda humanitarias y extrajudiciales en Putumayo y Tolima. En Puerto Asís, Putumayo, realizamos la revisión del archivo del hospital local de este municipio. En este ejercicio se contrastó la información de los documentos con los reportes del Accionar de Medicina Legal entre los años 2000 y 2009. En Fresno, Tolima, llevamos a cabo una jornada de intervención integral que permitió la toma de muestras biológicas a personas que cuentan con un ser querido desaparecido y al mismo tiempo resolver inquietudes acerca del mandato de la unidad de búsqueda. Lanzamos nuestro programa Red de Apoyo Operativo para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. En un evento de transmisión online, la Dirección Técnica de Participación de la unidad de búsqueda explicó la forma en la que las personas buscadoras, organizaciones, colectivos, movimientos, plataformas, pueblos étnicos y sujetos de especial protección constitucional podrán vincularse al proyecto de fortalecimiento de capacidades y habilidades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas. La convocatoria estará abierta hasta el 28 de junio. Conoce más sobre la red de apoyo a través de nuestra página web unidadbusqueda.gov.co Con éxito cerramos las pasantías institucionales para el primer periodo del 2024. En un espacio de interlocución que permitió resaltar el trabajo de los estudiantes de pasantía y práctica profesional que hicieron parte de los diferentes equipos de la unidad de búsqueda durante el primer semestre de 2024, los tutores universitarios y expertos de la unidad intercambiaron experiencias y calificaron los aportes de los estudiantes al proceso de búsqueda humanitaria y extrajudicial. Nos seguimos fortaleciendo con el intercambio de experiencias. Sostuvimos una charla colectiva con la investigadora del CONACYT de México, Marta Luz Rojas, la experta de una conferencia sobre migración y violencia en la frontera entre México y Guatemala, con el fin de mejorar nuestros conocimientos y metodologías para la búsqueda humanitaria y extrajudicial en Colombia. Hemos terminado esta entrega de Hacia avanzamos. Recuerda que si tienes información que contribuya con la búsqueda de una persona desaparecida o tienes un ser querido desaparecido, comunícate con nosotras y nosotros a través de nuestra página web, nuestras redes sociales o nuestra línea de atención nacional 316-278-3918. También puedes acercarte a alguna de nuestras oficinas que se encuentran en todo el territorio nacional. Evitemos suplantaciones. Puedes reconocer a los servidores y servidoras de la unidad de búsqueda por el uso del carnet institucional. Recuerda que nuestros servicios son gratuitos y no requieren intermediarios. De ahora en adelante nos estaremos encontrando todos los martes en esta emisión de Hacia avanzamos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y ahora también puedes escucharnos en Spotify. Comparte este episodio y únete a la búsqueda. La búsqueda nos une.